¿Cuándo quieras, Patricia? Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy estamos acá en esta sala virtual, en esta EPG virtual, para presentar la tesis del estudiante de la maestría en Economía Agraria, que es Alan Villegas Peña. El tema de su tesis es, lo voy a leer porque es largo, análisis del proceso de innovación bajo el enfoque de sistema en el municipio de Jesús de Machaca, es en La Paz de Bolivia, en caso de la cadena productiva de Camel y dos sudamericanos. Liliana Paglietini es su directora y Jorge Domínguez es su co-director. Bueno, desde la maestría agradezco a las y los jurados el esfuerzo y, bueno, su dedicación por la lectura de esta tesis. Y, bueno, los dejo para que arranquemos. Gracias. Bien, empiezo la presentación acá. Sí, sí. Por favor, confirmenme si ven mi pantalla. Se ve perfecto. Muy bien. Buenos días a mis jurados, a mis directores, a Patricia y, por supuesto, a todos los miembros de la Escuela para Graduados. El tema que voy a presentar hoy titula Análisis del proceso de innovación bajo el enfoque de sistemas en el municipio de Jesús de Machaca, donde estudiamos más precisamente la cadena productiva de Camel y dos sudamericanos. Para empezar, tenemos que Verdegué pone en evidencia que las transformaciones globales que está sufriendo el mundo están afectando a las comunidades rurales de los países más pobres, donde estas comunidades rurales, estos pobladores, estos productores, por más que quieran continuar con sus formas de vida, no la pueden hacer precisamente por cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, unificación de mercados, tecnologías, comunicaciones. Y fíjense acá, les puse la portada de un diario que es muy común anualmente, se publica año tras año, que son las heladas y temporadas de friaje, producto del cambio climático, donde hay familias campesinas que tienen muy poca cantidad de animales, sobre todo que son muy vulnerables económicamente, les va afectando de manera bastante grave. Continuando con esto, vamos a dar un enfoque, vamos a ver cómo en América Latina se presenta una heterogeneidad de economías, hay actividades productivas muy desiguales entre ellas, y producto de, no solamente de este elemento que va a ser las diferencias tecnológicas, entre mucho más, hay muchos más, pero vamos a poner énfasis en estos. Entonces, hay actividades productivas que están muy próximas a las fronteras del conocimiento, que pueden innovar, tienen acceso al conocimiento, más fácil aprendizaje para ellos, pero también hay otro conjunto mucho más grande de actividades productivas, las cuales están basadas en un saber hacer tradicional, ese conocimiento práctico, ese conocimiento que fueron heredando de sus antepasados. Todas estas desigualdades productivas se dan muchas veces porque los planes nacionales no llegan a los pequeños productores, no los involucran de manera efectiva, y entonces se generan algo que vamos a conocer con el nombre de asimetrías territoriales, que tienen que ver con diferencias en el desarrollo económico, e incluso en el desarrollo humano, ¿no? Se traduce todo eso. Entonces, estas asimetrías territoriales, a su vez, pueden ser porque hay desarticulación del sistema, bajos presupuestos, desencuentros entre los diferentes niveles, como ya he sabido muchas veces, los planes nacionales no siempre toman en cuenta la realidad de lo local, por lo tanto, esos planes no siempre están acordes. Entonces, acá vamos a tratar de poner un poco el foco en lo local, como el lugar donde se van a gestar las innovaciones, donde se van a dar los procesos productivos, por supuesto, sin dejar de lado que también va a haber contribuciones externas a todo esto. Y enfocándonos en Bolivia, vamos a ver que el sector agropecuario boliviano presenta muy baja productividad, sobre todo en lo que tiene que ver a la agricultura familiar de subsistencia, en donde los productores de camélidos básicamente serían unos actores dentro de esto que estamos mencionando, y ellos presentan altos índices de vulnerabilidad económica, social, es más, la producción de camélidos está muy correlacionada con el nivel de pobreza, o sea, que nuestros productores de camélidos, nuestros productores altoandinos, hay muchos indicadores, muchas instituciones que nos vinculan a esta actividad con el nivel de pobreza y debido a que son actividades de montaña, actividades muy lejanas, con poco acceso, con pocas carreteras y muy poca comunicación, sobre todo. Es así que voy a traer un párrafo de la OCDE bastante interesante, donde nos dice que la innovación es un componente importante, por un lado para aumentar la productividad y también, por ende, para aumentar la competitividad. En ese sentido, la OCDE nos dice que las estrategias, o sea, teniendo en cuenta este rol fundamental de la innovación para enfrentar esta problemática, hay que tener en cuenta las estrategias de la gestión del conocimiento y la dinamización de las innovaciones, donde vamos a entender a la gestión del conocimiento como que alguien tiene que dirigir todo este proceso, ¿no? Y por otro lado, la dinamización de las innovaciones que tiene que ver con cómo aumentar esos indicadores de adopción, cómo hacerlos mucho más rápidos, mucho más veloces. Es así que en el marco de este trabajo vamos a conceptualizar lo que es innovación, así que recogemos las diferentes definiciones de diferentes autores y vamos a entender a la innovación, entonces, como cambios. Todos estos autores están de acuerdo en que tienen que ver con cambios que se van a basar en conocimientos, pero este conocimiento no solamente va a ser conocimiento científico, sino también puede ser conocimiento empírico y que van a generar valor. Y cuando hablamos de esta generación de valor, por supuesto, podemos estar hablando tanto de valor de lo monetario, podemos hablar del prestigio, de la seguridad alimentaria. Y algo importante en esta generación de valor es que para que esas innovaciones generen valor, por supuesto, que tienen que ser insertadas en la sociedad, tienen que ser insertadas en los sistemas productivos. Entonces, acá viene una gran diferencia. Cuando hablamos de innovación, no es sinónimo de invención. Las invenciones tienen que ver con inventos, tienen que ver con descubrimientos, y sería como un paso, un paso en todo el proceso. Entonces, esa invención podría ser una parte de lo que es la innovación. En cambio, ya venimos con un concepto previo, es que vamos a entender a las innovaciones como un proceso, ¿no? Y es así que los sistemas locales de innovación, este enfoque nos va a permitir entender eso, y voy a tomar, me permito tomar así, algo, una definición que pone Joguel, donde nos dice que es el espacio de interacción entre empresas y entre empresas e instituciones en una ubicación geográfica común que incluye tanto las relaciones de competencia como de cooperación. Y entonces, fíjense cómo Joguel acá captura muy bien y nos dice que tiene que ver, por un lado, con los actores, tiene que ver por el otro también las relaciones, ponerle mucho énfasis en las relaciones, y también el marco institucional en el que va a estar inserto el que tiene que ver, por supuesto, con las costumbres, con las normas, con las leyes, todo eso que conocemos como institucionalidad. Y algo que tengo que remarcar acá es que cuando Joguel habla de empresas, pone en el pie de página una aclaración donde nos dice que esas empresas, no solo es esa definición que tenemos dentro de la economía neoclásica, como aquellos actores que buscan maximizar el beneficio, sino que hace referencia a una diversidad de actores económicos adentro de eso. Entonces, estos sistemas locales de innovación, por un lado, van a depender de las características propias de los productores y de las relaciones que tengan con su entorno, relaciones que pueden ser formales o relaciones que puedan ser informales, por el otro lado. Esta investigación se llevó a cabo en Bolivia, en el departamento de La Paz, específicamente en el corazón de la provincia de Ingabi, nos encontramos con Jesús de Machaca, un municipio autónomo originario. En el caso de Jesús de Machaca, tiene más o menos 15.000 habitantes, de los cuales 1.600 son productores de camélidos. Las actividades que producen mayores ingresos son las actividades pecuarias, seguida de la actividad agrícola. En lo que respecta a la actividad pecuaria, las principales actividades, mejor dicho, los principales animales que se crían son el vacuno, que sigue el ovino y el camélido. Pero cuando uno va subiendo a las partes altas del municipio, la crianza de camélidos se empieza a convertir en la principal actividad de los pobladores de esos lugares. Entonces, como dijimos, son pobladores o productores que se encuentran muy alejados el uno del otro, con muy pocas vías de acceso y con muy poca comunicación, sobre todo en lo que tiene que ver con telefonía u otro tipo de... Ya ni hablar del que estamos acostumbrados, como es internet o redes sociales, en el caso nuestro. Nos planteamos entonces un objetivo general para abordar este trabajo, que es analizar el proceso de innovación local en la cadena de camélidos sudamericanos del municipio de Jesús de Machaca, como factor clave de la competitividad para orientar políticas que permitan superar las asimetrías territoriales generadas por el sistema de innovación. En ese sentido, para poder cumplir con este objetivo general, planteamos varios objetivos específicos, los cuales tuvieron enfocados en identificar a los principales actores del sistema de innovación, dentro de los cuales también se hizo una... Se indicaron quiénes eran los principales productores, entendiendo que no todos los productores se comportan de manera homogénea en la adopción de innovaciones. Se plantearon objetivos que tengan que ver con capturar esas interacciones, esas relaciones, y por supuesto también ver esos mecanismos que permiten el flujo y acceso a conocimientos. Y finalmente, el último objetivo planteado es el de señalar posibles estrategias de intervención por parte del sector público y privado. Para poder... Perdón, yo quisiera hacer... Si todos me están escuchando bien, si puedo continuar. Hola. Sí, ya te escucho bien. Sí, perfecto. Te escuchamos, Ana. Te escuchamos perfecto. Todos los que levantan dedos, él no los está viendo, porque él cuando proyecta no los ve. Así que, listo. Sí, te escuchamos. Sí, sí, todo bien, entonces, Alan. Dale, perfecto. Entonces, cada seis diapositivas, cinco de cuando en cuando, les pregunto para... Perfecto. Puede ser que esté hablando solo, de repente, como no puedo verlo. Muy bien. Entonces, pasamos a la metodología para poder cumplir con los objetivos generales. La metodología de la investigación fue del tipo descriptivo correlacional. Acá vemos que es básicamente estadística, con objetivos descriptivos exploratorios. Así que, el primer paso era identificar a los principales actores del sistema. Nos pusimos en contacto con todas aquellas instituciones y organismos que trabajaban con productores de camélidos mediante un muestreo dirigido. Una vez identificados estos principales actores, a partir de ellos, o mejor dicho, a ellos, se les preguntó, ¿quiénes son los que tienen mayor relación con ustedes? O sea, ¿qué productores? Y a su vez, que ustedes crean que ellos adopten las innovaciones o esas prácticas que ustedes le dicen de manera rápida. Entonces, los productores, líderes tecnológicos, serían esos productores que apenas hay una nueva novedad, alguna nueva innovación, en las instituciones, estos los adoptarían de manera rápida. Por otro lado, el mapeo de los grandes actores también nos dice que teníamos que hacer un análisis muestral, ¿sí?, para que esta sea una muestra estadística representativa del municipio. Sin embargo, cuando llegamos y nos encontramos con la realidad, no pudimos encontrar un padrón, no pudimos encontrar una lista de direcciones, de productores, ubicaciones, por los mismos motivos que mencioné antes. Y luego, hallamos a los productores referidos que van a ser referidos porque se les preguntó a todos los productores de quiénes ellos recibían información. Entonces, esto nos permitió captar, más allá de lo que piensan las principales instituciones, captar para los productores quiénes serían las principales fuentes de información, a donde ellos recurrirían. Bueno, es así que vamos a presentar el tipo y cantidad de productores. Este trabajo presentó muchísimas particularidades. Una de ellas es que los productores líderes y los productores referidos cayeron adentro de los productores muestrales. Ah, quiero hacer una aclaración en los productores muestrales. Debido a que no pudimos hacer una muestra estadística, tomar una muestra estadística, allí lo que se hizo fue trabajar con los beneficiarios de un proyecto de cambio tecnológico que fueron llevados a cabo por una ONG internacional, en realidad por dos, la ONG Soluciones Prácticas y Heifer Internacional. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, debo decir entonces que nos terminamos de clasificar de esta forma. Los productores líderes, en este caso están dados por cuatro productores, serían aquellos que fueron mencionados por las principales organizaciones e instituciones del sector. Los productores líderes referidos serían aquellos productores que fueron mencionados por esas organizaciones e instituciones, pero a su vez también fueron mencionados por otros productores. Los referidos serían aquellos que solo fueron mencionados por otros productores y los muestrales son aquellos que no tienen el rol ni de líder ni de referido. Otra particularidad que tiene este trabajo es que la comunidad de Parina Arriba es una comunidad que cría sus animales, valga la redundancia, de forma comunitaria. Por lo tanto, esto quiere decir que todos son dueños de todo. Cuando tienen que hacer el pastoreo de animales va a pastear una familia por semana, cuando se tiene que vender la producción se vende con fines de beneficiar a la comunidad en su conjunto, por lo tanto, para aplicarle los análisis estadísticos tuvimos que hacer una exclusión de esta comunidad la cual estaba representada por 63 productores. Diseñamos instrumentos para colectar datos y también vamos a ver los indicadores de desempeño para poder captar los atributos de los productores que puedan influir en la adopción de innovaciones vamos a ver que vamos a tener variables cuantitativas por un lado y por otro lado variables cualitativas. A las primeras les aplicamos un análisis de varianza y a las variables categóricas o cualitativas les aplicamos un análisis de chi cuadrado. Diseñamos otro cuestionario para poder captar las principales innovaciones que permiten la producción de camélidos de manera competitiva fíjense acá en la primera columna donde dice innovación identificamos todas las principales innovaciones que permiten la producción de manera competitiva con ayuda de los productores líderes tecnológicos y de las principales instituciones las que a su vez fueron categorizadas por ejemplo tenemos la categoría reproducción y mejoramiento genético esa categoría está conformada por las prácticas o innovaciones que son selección de reproductores inspección de órganos castración de machos y rotación comunal de machos entonces tenemos 21 acá por supuesto que continúa tenemos 21 innovaciones las cuales están divididas en 7 categorías a su vez se les preguntó si adoptaban o no en qué año adoptaban las fuentes de información y los indicadores de desempeño que pudimos encontrar a partir de estos es el índice de adopción de innovaciones que tiene que ver con la proporción de prácticas que los productores realizan por supuesto en un momento determinado sobre un número total de prácticas que fueron definidas y las prácticas definidas son precisamente las que les mencionaba antes entonces tenemos un índice de adopción de innovaciones por cada productor pero también podemos ver un índice de adopción de innovaciones por cada una de las categorías por otro lado también pudimos obtener un índice de rapidez de adopción de innovaciones el cual lo que nos dice nos muestra es la propensión que tienen los productores a adoptar estas innovaciones ya sea de manera tardía o temprana entonces también tenemos un índice de rapidez de adopción de innovaciones por productor así como por cada categoría que fuimos encontrando esta encuesta también permitió encontrar a las fuentes primarias de aprendizaje aparte de encontrar a las fuentes primarias también pudimos hacer cómo es el comportamiento de las innovaciones a lo largo del tiempo desde cuándo fueron adoptando entonces todo esto responde a la dinámica de las innovaciones en lo que se refiere a la estructura de la red de innovación también hubo un tercer cuestionario donde se busca captar las relaciones y sobre todo la fortaleza de los vínculos esa intensidad con que se relacionan los diferentes actores entonces por un lado ahí vamos a ver en la columna de actores que una vez identificados todos los actores donde están incluidos los productores líderes tecnológicos se preguntó acerca de los vínculos que estos tenían y se puso muchísimo énfasis en los vínculos tecnológicos donde la pregunta fue específicamente ¿a quién recurre para obtener información y conocimiento para implementar las prácticas tecnologías e innovaciones que realiza en su unidad de producción? entonces los indicadores de desempeño por un lado fueron los indicadores de centralidad y por el otro los indicadores estructurales dentro de los indicadores de centralidad tenemos a la densidad que sería el porcentaje de relaciones que manifestó esta red en función a la cantidad total de relaciones que podría haber en la red por otro lado vamos a tener al grado de centralidad promedio este sería como la cantidad de relaciones que tiene un productor no, mejor dicho que tiene en promedio los actores de la red fíjense que estos tres primeros indicadores que voy a mostrar incluido el índice de centralización son indicadores globales quiere decir que describen a la red en su conjunto o sea mediante un número está siendo expresada la descripción de la red es así que el índice de centralización vamos a entenderlo como la concentración los actores hasta qué punto concentran la información entonces índices de centralización bastante altos nos van a estar diciendo que muy pocos actores concentran la información y por lo tanto podríamos decir que si estos actores desaparecieran también los vínculos podrían desaparecer lo cual no es bueno para una red luego está la centralidad de grado que este ya es un indicador local quiere decir que esta centralidad de grado se puede medir por cada actor donde este tiene que ver con la cantidad de vínculos que recibe un productor la cantidad de menciones que recibió hay centralidad de grado de entrada y de salida la centralidad de grado de entrada sería la cantidad de menciones que recibió como fuente de información y los grados de salida tiene que ver más cuando se le pregunta a él de dónde a dónde va a buscar información entonces básicamente la centralidad de grado de salida nos está dando indicios de quiénes serían los buscadores de información y los grados de entrada serían a dónde van a buscar esa información todo esto por supuesto se hizo con ayuda de un software que se llama UCINET el cual es un software básicamente estadístico y que captura las relaciones por otro lado también vamos a hallar los indicadores estructurales por un apéndice que tiene este software UCINET que se llama Key Player 2 que serían los famosos actores claves o los actores llave donde nosotros pudimos hallar el índice de fragmentación y el índice de cobertura entendamos a la fragmentación como que si nosotros tomamos a uno de los actores y sacamos de esa red cuánto se fragmentaría esa red entonces el índice de fragmentación busca ese actor que si tú lo sacas causaría la máxima fragmentación en la red mientras que los actores fuente lo que nos dice es a quienes recurre la mayor cantidad de los actores de la red entonces estos actores fuentes son actores de prestigio que por supuesto están muy relacionados con la centralidad de grado por último este ya no es un cuestionario esta es una entrevista también que se diseñó con el objetivo de poder describir y buscar los roles que efectivamente cumplen las organizaciones e instituciones del sistema local de innovación porque una cosa es lo que dicen sus estatutos y otra cosa es los que efectivamente cumplen entonces ahí se hizo una entrevista yo le digo semiestructurada pero acá parece estructurada en el sentido de que en cada pregunta cada entrevistado tuvo la libertad de responder y explayarse como cada uno quiso pasamos a los resultados entonces habiendo visto la metodología y habiendo definido algunos de los indicadores que vamos a poder detallar ahora en primer lugar vamos a ver el tipo de productores y sus características socioproductivas para poder encontrar las diferencias entre estos primero se hizo un análisis de varianza y después de hacer el análisis de varianza para encontrar específicamente en qué tipo de productores encontraban estas diferencias se realizó la prueba de Duncan entonces encontramos diferencias estadísticas significativas para los productores muestrales con respecto a los demás productores quienes se encuentran en situación mucho más desfavorable fíjense la escolaridad que está medida en años más o menos son 5 años de escolaridad a diferencia de lo que presentan los demás grupos que casi duplican ese valor otra otra variable donde se encontró diferencias estadísticas fue en la superficie de pastoreo fíjense acá los productores líderes R se encuentran en situaciones más favorables respecto a los productores referidos debo decir que capturar esta variable fue un poco difícil en el sentido de que la gente tiene números aproximados no siempre los mide en hectáreas a veces los mide en topos en otras unidades e incluso del terreno del que están hablando muchas veces tienen que ver con cerros tierras que no tienen mucha fertilidad ni pastos entonces fue muy difícil capturar esta variable pero de todas maneras la dejamos puesta y también tiene que quedar resaltado la alta desviación estándar que se encontró en estas variables fíjense ustedes incluso si vemos a los productores líderes R tienen una desviación estándar demasiado altísima para capturar las variables categóricas usamos la prueba de chi cuadrada vemos que la totalidad mostró interés por seguir invirtiendo en llamas la mayoría diversifica con otros animales y en lo que respecta a disponibilidad de crédito y de maquinaria vamos a ver que estos indicadores se mostraron así se mostraron muy desfavorables en general no hubo diferencias significativas entre los distintos grupos de productores ahora en lo que respecta a la adopción de innovaciones en la red podemos ver por un lado que primero que identificamos a las principales innovaciones y estas que están acá que se están poniendo de manera visible son las principales innovaciones que permiten la producción de camellos y la otra es que estas innovaciones en esta red están orientadas sobre todo a las innovaciones de procesos así una clasificación muy sencilla de las innovaciones y clasificarlas en innovaciones de procesos y de productos las innovaciones de procesos por un lado serían esas que están destinadas a mejorar lo que ya existe mientras que las innovaciones de productos están destinadas a obtener nuevos productos o productos sustancialmente muy cambiados en ese sentido acá vamos a observar que hay un mayor dominio de innovaciones de procesos en función a las innovaciones de productos y esto por supuesto que no está mal al contrario en un municipio donde tiene indicadores productivos y reproductivos bastante bajos cae bien porque incluso los demás productos que se quieren obtener son subproductos de esto y por lo tanto el mejorar las innovaciones de procesos también mejoraría en los demás eslabones de esta cadena o permitiría mejorar en los demás eslabones de la cadena fíjense respecto al índice de adopción de innovaciones por tipo de productor encontramos diferencias estadísticas significativas los productores líderes referidos se encuentran otra vez en situaciones más ventajosas respecto a los muestrales así que también vimos que pasaba a nivel de cada categoría de las innovaciones y encontramos diferencias estadísticas significativas en la categoría reproducción y mejoramiento genético donde los productores líderes referidos casi tienen 95% casi la totalidad de las innovaciones que tienen que ver de esta categoría son adoptados por ellos en cambio los muestrales adoptan casi la mitad en relación al resto también encontramos otras diferencias en el manejo sanitario donde vamos a ver que otra vez los productores líderes referidos se encuentran en situación más ventajosa respecto al resto y por supuesto según Muñoz y trabajos que se hicieron sobre todo en México nos muestran que los productores que tienen mayor relación con instituciones y mayores relaciones con sus pares o sea con otros productores tienden a a innovar mucho más que el resto tienden a adoptar mayor cantidad de innovaciones precisamente porque están aprendiendo porque se están alimentando de las interacciones algo que hay que resaltar es que la categoría comercialización en general presentó indicadores bastante bajos y eso tiene que quedar de manifiesto porque cuando aplicamos incluso las entrevistas que vamos a ver más adelante las organizaciones manifestaron no contar con un mercado y fíjense que eso mismo que vamos a ver más adelante ya está empezando a ser ruido desde esta parte entonces habiendo conocido las características de los productores sus atributos quisimos saber si estos atributos influían en la adopción de innovaciones entonces los relacionamos sin embargo encontramos coeficientes de determinación bastante bajos por lo cual podemos concluir en este aspecto que la adopción de innovaciones dependería en muy poco porcentaje de lo que serían las características de los productores antes de pasar al siguiente vuelvo a hacer la pregunta ¿me están escuchando todos? sí todo bien todo bien sí se escucha perfecto bueno muchísimas gracias entonces voy a continuar por otro lado también hallamos las relaciones con ayuda del software y este software a su vez tiene otro apéndice que se llama es una herramienta NetDraw que te permite graficar las relaciones así como a los actores entonces cada uno de estos puntos que vamos a encontrar acá está representando a los actores de la red esto también se conoce por otro lado como la teoría de grafos que en parte es tomada por el análisis de redes sociales y vamos a ver que por un lado los puntos blancos serían las principales instituciones y organizaciones del sector por otro lado vamos a encontrarnos con los productores líderes referidos que son los cuadraditos rojos los azules serían los productores líderes y los amarillos los muestrales y los verdes los referidos pero ¿a qué es lo que vemos cuando vemos esta red por supuesto acá estamos viendo un conjunto de actores y sus relaciones y por supuesto que esta red podría ser totalmente diferente depende como uno ponga el layout podría sacar un actor más afuera y habría que ver cuál es el más central pero a primera vista ya esta red nos está mostrando que hay algunos actores que están tomando roles centrales como es el caso de la asociación de promotores y soluciones prácticas si se puede ver si se puede ver a otros actores también con roles centrales pero estos serían así como los que a primera vista estarían causando impacto y por otro lado también vamos a ver algunas instituciones de innovación como es la universidad pública el alto como es el centro de innovación tecnológico comunitario el instituto nacional de innovación agraria y forestal que son instituciones claves para un proceso de innovación pero que sin embargo están desarticulados y acá yo me permito traer algo que dice Granobeter hace bastante tiempo ya que que nos habla de la fortaleza de los de los vínculos débiles ¿no? de los lazos débiles donde nos dice que 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 muchas veces esas relaciones débiles cuando uno se acerca a esas o las acerca traerían los mayores beneficios obviamente él estudió esto para el mercado de trabajo donde dice que no se consigue trabajo mediante los vínculos fuertes mediante los familiares mediante ellos uno no llegaría a conseguir trabajo si no serían los vínculos débiles cuando uno los activa los que traerían mayores beneficios entonces uno conseguiría trabajo tal vez con alguien que no ve de manera muy seguida y lo mismo puede estar ocurriendo en esta red tenemos actores claves para un proceso de innovación que que si tal vez los articulamos un poco más estos vayan a traer muchos beneficios en esta red generando mayores adopciones de innovación e incluso tal vez mejorando los índices de rapidez de innovación por otro lado vamos a ver si bien acá hicimos un pantallazo visual de cómo sería nuestra red obviamente estamos haciendo ciencia y por lo tanto es bueno tener todas estas relaciones pero puestas en números para poder explicarlas y darles un mejor sustento es así que por un lado vemos que hay una densidad del 8% de relaciones sobre las que podría existir que es relativamente baja una densidad una cantidad de relaciones totales relativamente baja un grado normalizado promedio del 8,08% que eso estaría representando más o menos que cada actor en promedio tiene se relaciona con otros 5 actores de la red que también sería bastante bajo y por otro lado hay un índice de centralización de entrada bastante elevado lo cual quiere decir que hay muy pocos actores que están concentrando la información en esta red ahora si bajamos a ver a estos indicadores de manera local hay un cierto aliciente a esa información con la que nos encontramos antes es que ese aliciente es que por un lado aquel actor que fue mencionado como fuente de información es la asociación de promotores y esa asociación de promotores a su vez está formada por una decena de productores lo cual de alguna manera incluso personalmente me satisface saber que hay actores involucrados y que no solo representan una organización sino también que son un conjunto de productores también se debe resaltar la participación de soluciones prácticas y Heifer Internacional como fuente de información recibió cerca de 39 menciones lo cual da más o menos el 69% de los actores lo mencionó y algo que sí hay que tener en cuenta es que el centro de apoyo educativo de Machaca así como el gobierno municipal de Jesús de Machaca toman un rol acá un poco más relegado comparándolo con los anteriores actores pero sin embargo están presentes y son importantes y hay que poner en evidencia que no siempre hay que ver los números tal cual sino que hay que ver el entorno cómo se está dando realmente y lo que podemos ver es que hubo un proceso de cambio tecnológico que fue llevado a cabo por la ONG soluciones prácticas pero esta ONG no hizo el trabajo sola trabajó muy articulada con los demás actores y cuando uno hace las entrevistas y visita el lugar se reconoce que estas organizaciones gubernamentales que mencioné como el CAEM y el gobierno municipal participaron de manera activa sin embargo al no haber puesto el financiamiento estos estarían quedando más o menos afuera del mapa por lo cual hay que resaltar esto entonces yo siempre les digo estos serían los mensajeros ocultos cuando uno habla de gestores sistémicos de la innovación muchas veces son otros los que se llevan el crédito y no se sabe hasta dónde es la participación de cada uno y ahí es donde entra el tema de mensajero oculto aquel que puede estar dinamizando un proceso de innovación pero que sin embargo no se le ve muy bien en este caso bueno por lo menos si hay cierta cantidad de menciones pero desde mi punto de vista tal vez estaría siendo invisibilizado un poco por soluciones prácticas y jefe internacional que sin duda si cumplieron una función muy importante en este proceso de cambio tecnológico pero habría que darle un poco más de crédito a las otras instituciones también respecto a los actores articuladores de la red dijimos que estos actores por un lado si nosotros los tocábamos causábamos la mayor fragmentación en la red entonces para poder medir esos cambios en la fragmentación el programa inicialmente mide una fragmentación voy a redundar primero el programa mide una fragmentación inicial fíjense acá tenemos 0,88 o sea casi un 90% de la red está fragmentada lo cual nos está mostrando una red bastante desorganizada en ese sentido y es el productor 32 líder referido que si lo sacamos de allí generaría la máxima fragmentación de la red fragmentaría la red de 1,60% y si tomáramos 5 actores podríamos llegar a fragmentar la red hasta un 95% pero bueno fragmentar más que eso no tendría sentido tampoco mostrar aparte de que los cambios marginales después de tener 5 actores son muy pocos sí un minuto por favor se acaba de caer la conexión de María Isabel y está comunicándome con ella por teléfono para volver a restablecerla va a reiniciar la computadora entonces esperamos un ratito por favor por favor sí ella se quedó en la diapositiva 16 si querés retroceder una como para que se pueda entender gracias estoy en comunicación con ella así que cualquier cosa te avisa no 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 perfecto entonces la esperamos en cuanto me digas arrancamos perfecto ok 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 María Isabel, ¿nos escuchás? Estás muteada, pero... Sí, 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 ya estoy. Ahí empecé, sí, sí. Perdón, María Isabel, ¿terminaste de ver la 16 o...? Ahí me quedé, en la 16 me quedé. Ahí se me cayó el sistema. Dale, ¿me lograste escuchar acerca de los grados de entrada, esta parte que está en verdecito? Sí, ahí fue cuando se cayó. Dale, perfecto. Sí, eso está, eso está. Ahí está, bien. Entonces voy a pasar a la diapositiva 17, donde nos vamos a encontrar con los famosos key players, o los jugadores claves que se encuentra por otro apéndice que tiene el programa UCnet, que se llama Key Player 2, ¿sí? Entonces, lo que hace el programa es medir una fragmentación inicial, y por un lado vamos a ver que tenemos una red bastante fragmentada, una red bastante desorganizada, con un 88,5% de fragmentación. Una vez que tenemos esa fragmentación inicial, lo que hace el programa es tomar a uno de los actores, pero ese actor que tome tiene que ser el actor que genere la mayor fragmentación de la red. Entonces, si tomamos al productor, líder referido, que sería el 32 en este caso, están con códigos todos los productores, ¿qué pasaría? Esta red se fragmentaría en 1.60% más. Entonces, si tomáramos 5 actores en esta fragmentación, podríamos llegar a fragmentar la red en un 95%. Entonces, tiene que quedar claro, entonces, por un lado, que los actores estructuradores están formados, miren acá, sobre todo por productores líderes referidos, y la asociación de promotores y la asociación de promotores y, por supuesto, aparece al final las soluciones prácticas y Heifer Internacional. Entonces, ante procesos de cambio tecnológico, políticas de cambio tecnológico, uno tiene que tomar en cuenta a estos actores, no puede dejarlos fuera porque tratar de desarticularlos, ya en una red tan fragmentada parecería una locura, ¿no? No tendría coherencia. Por otro lado, en los actores fuente, estos serían los actores fuente de información, donde los actores de la red recurren a ellos en busca de información, en busca de conocimiento, vamos a ver que solamente con la asociación de promotores podemos llegar, podemos tener un alcance del 71% de la red, eso habla de la importancia de estos productores. Y si tomamos hasta 5 productores, donde esté la asociación de promotores, la ONG, el gobierno municipal, el centro de apoyo educativo, la asociación integral de camelicultores de Cuy Falta, entonces podríamos llegar a tener una cobertura del 90% de la red. Entonces, en un proceso de querer difundir ciertas prácticas en este lugar, uno tiene que tomar en cuenta a estos actores, porque el resto de actores recurren a ellos en busca de información. Entonces, capacitar, darle cierta información a estos actores haría que se difunda de mejor manera entre los demás actores de la red. Y es así que López Torres menciona que cuando hay una diversidad de actores que uno toma en cuenta en programas de asistencia técnica y capacitación, hay efectividad cuando se tiene precisamente esta diversidad. Y acá estamos viendo que esos cinco actores son diversos, porque por un lado representan a productores, representan a ONG, representan incluso a centros educativos, representan al gobierno. En ese sentido se podría garantizar con estos productores que la difusión, o mejor dicho, la adopción de innovaciones, se difunda entre los diferentes actores de la red. Esto que vamos a encontrar acá es más que todo producto de las entrevistas realizadas. Una vez que se identificaron a los principales actores, instituciones y organizaciones, se les aplicó la entrevista. Y respecto a las funciones del gobierno autónomo de Jesús de Machaca, todos sabemos que las funciones es velar por el desarrollo del municipio, enfocarse en el desarrollo productivo. Y lo que nos vamos a encontrar es que ellos están guiados por el plan de desarrollo autónomo originario de Jesús de Machaca, tiene un nombre un poco complicado, pero donde están todos los lineamientos. Y lo que tenemos que resaltar es que cuando hicimos las entrevistas con ellos, mencionaron que están muy relacionados, que participaron en este proceso, o participan de manera activa, e incluso ellos se encargaron de articular, a hacer articulaciones entre diferentes actores, en temas de negociación, y algo que cuando entrevistamos al gerente de desarrollo productivo, lo que nos dijo es que no contaban con financiamiento, lo cual era para ellos un problema bastante grande, y por eso es que trabajaban como una organización de apoyo, en este caso sobre todo a la ONG, y manifestaron eso. Entonces, están participando de manera activa, pero no tienen financiamiento propio. Por otro lado, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y la Universidad Público El Alto, no pudimos hacerles las entrevistas porque no están muy presentes en el municipio, hay algunos lazos débiles que se fueron viendo en la red por mención de algunos actores, pero si uno ve sus funciones, acá básicamente tenemos instituciones que deben hacer investigación y que también deben hacer extensión de las mismas, que serían claves para un proceso de innovación, pero por supuesto no las tenemos tan presentes, pero habría que trabajar en eso. Nos encontramos también con el Centro de Apoyo Educativo de Machaca, esta es una institución de educación de diferentes niveles, este centro de apoyo estuvo muy presente en las funciones que fue cumpliendo, capacitó a los productores, sobre todo a los promotores, brindó certificaciones, por otro lado también estuvo presente en lo que era la formación de asociaciones, brindó información de asociaciones, y estuvo muy presente, así como estuvo presente el gobierno autónomo de Jesús de Machaca, y no solo por las entrevistas de ellos, sino también por las referencias que encontramos de ellos, en lo que se refiere al Centro de Innovación Tecnológico Comunitario, debemos decir que este fue creado por la intervención en este proyecto de cambio tecnológico para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas de Jesús de Machaca, Este fue creado básicamente con el objetivo de ser un gestor sistémico de la innovación, donde se genere investigación en este centro, donde se relacionen diferentes actores, e incluso a partir de acá se pensaba en que se podían orientar ciertas políticas, sin embargo, al momento de haber hecho las entrevistas, se encontraban de su sostiene a infraestructura, sobre todo para investigación, pero manifestaron no tener infraestructura como para recibir a otros actores, o para obtener convenios con la universidad a un inicio, donde hacían investigación los alumnos, sin embargo, no tenían donde quedarse los alumnos, y al estar muy distanciados, manifestaba algunas desventajas, que al parecer hizo que este gran proyecto de este centro de innovación tecnológico comunitario no tenga continuidad. Por otro lado, tenemos a las tres asociaciones, las cuales cumplen funciones, sobre todo de capacitar en cuestiones de producción, y por otro lado, también cumplen la función de capacitar en lo que sería agregado de valor, como la Asociación Integral de Productores Agropecuarios de Honkul y Klikki, estos trabajan con temas textiles, trabajan con la fibra, en el caso de la Asociación de Achuma Arriba, trabaja con cueros, y en el otro caso, en la transformación de carne a charqui. Charqui en Bolivia, y no sé, para Perú, y acá en Argentina calculo que creo que también se le dice charqui, lo aclaro por si acaso. Estas estuvieron trabajando bastante bien, por ahí lo que sí hay que mencionar es que manifestaron muy poca relación entre comunidades, o sea, cada una de estas organizaciones representa una comunidad, representa un grupo de personas que están muy bien vinculadas entre ellas, o sea, hay vínculos intracomunales bastante fuertes, pero los vínculos intercomunales son bastante débiles. Por otro lado, la Asociación de Promotores en Ganadería Camélida, por un lado, también fueron creadas por un proyecto de cambio tecnológico, estos son reconocidos porque están llevando las innovaciones entre los productores, estos dan capacitaciones, están en programas de vacunación, están en constante relación con el municipio, y como pudimos ver, aparecen en todos los indicadores como importantes jugadores de esta vasta red que tenemos. En lo que se refiere a las organizaciones no gubernamentales, como Soluciones Prácticas y Heifer Internacionales, dentro de las funciones, vimos que Soluciones Prácticas, por un lado llevó a cabo ese proyecto de cambio tecnológico, y por el otro lado, Heifer Internacional participó con el financiamiento. Entonces, principalmente Heifer Internacional participó del financiamiento y Soluciones Prácticas, algo del financiamiento, y es más, debo decir que el gobierno autónomo también hizo algo de financiamiento, pero bastante bajo en relación a los demás, por lo que quedó relegada su participación como organismo de financiamiento de proyectos o planes de innovación. Entonces, a partir de estos resultados que tenemos, voy a presentar las principales estrategias de intervención que es las que pudimos hallar nosotros, siempre, cuando hay más miradas, tal vez se pueden desprender muchas más, pero presento las principales que encontramos, encontramos que el gobierno autónomo municipal de Jesús de Machaca, como toda municipalidad, tiene el rol de fortalecer las capacidades locales, por supuesto, mediante la gestión de políticas que contribuyan al desarrollo de las cadenas. En ese sentido, este debería trabajar en la elaboración de programas de camélidos que estén insertados en el plan operativo anual para que puedan tener presupuesto de esa manera. Por lo tanto, esto le permitiría contar con financiamiento propio, pero también deberían seguir buscando financiamiento tanto en organismos públicos como en privados. Por otro lado, nos damos cuenta que hay un desencuentro entre la oferta tecnológica que podría haber de las principales instituciones de innovación con lo que serían las necesidades tecnológicas de los productores. Por lo tanto, se propone tomar en cuenta a los promotores, al gobierno autónomo, al CAE, como intermediarios para poder trasladar esos conocimientos que pudieran generar estos hacia los productores y sus organizaciones. intercomunales. Otra estrategia que proponemos es de fomentar vínculos intercomunales, ya que nos dimos cuenta incluso cuando uno ve la misma red en su conjunto, uno se puede dar cuenta que estas diferentes organizaciones responden a sus comunidades, responden entre ellos, tienen vínculos muy fuertes, pero sin embargo, lo que tiene que ver con vínculos intercomunales son bastante débiles. Entonces, vincularlos podría generar un mejor ambiente de aprendizaje, de interacción, donde todos estos actores se puedan beneficiar de ellos. Y hay que poner énfasis en algo que había mencionado al inicio, pero tal vez ya se pudo haber olvidado, es que hay una problemática muy grande respecto a la falta de mercados y tal vez estas interacciones les permitan a ellos intercambiar sus producciones lo cual podría estar solucionando parte del problema, ¿no? Donde, por ejemplo, todas las comunidades le vendan fibra a la asociación Asipa QL o que, por ejemplo, las demás comunidades le vendan carne a la asociación de productores de Cuipa Alta y entonces se dé una interrelación entre todos estos actores que de alguna manera haga fluir mejor la información y sobre todo se consiga mercado que lo que se necesita es, como se llama, un incentivo para que estos sigan innovando. También pudimos ver que hay un desencuentro entre la oferta de productos y el mercado, voy a redundar un poquito a lo que dije arriba, pero tomando en cuenta el rol central del gobierno autónomo con ayuda de las demás organizaciones se tendrían que estar viendo en hacer capacitaciones, se tendría que estar velando por la identificación de mercados, fomentos de ferias agropecuarias y, por supuesto, vuelvo a mencionar a estos actores porque son los que tienen mayor grado de centralidad y también mayor grado de cobertura. Voy a pasar al último apartado de esta tesis que responde a las conclusiones y recomendaciones y vamos a ver que el sistema local de innovación en la cadena productiva de Camelios en el municipio de Jesús de Machaca es un sistema heterogéneo, vimos que hay una diversidad de actores que están formando este sistema de innovación, los cuales tienen relaciones formales por un lado, otras relaciones informales, hay competencia y hay cooperación. Este enfoque de los sistemas locales de innovación señala, así como punto clave, como punto medular el proceso de aprendizaje, el cual tiene que ver con la asignación de recursos para la educación e investigación, pero también tiene que ver la remodelación de instituciones que de alguna manera permitan capturar ese patrón interactivo y tan complejo que tiene la innovación a nivel territorial. Entonces, la conclusión de este pequeño párrafo que me gusta mucho es que los factores y actores determinantes de este proceso de innovación no solo tienen que ser aquellos vinculados a la estructura económica, o sea, los productores y sus organizaciones, sino también tiene que ver con todo lo que está relacionado a la configuración institucional. Algo que vinimos mostrando a lo largo del trabajo es que la red técnica presenta indicadores globales desfavorables, poco cohesionada, bajo grado promedio de relaciones, alta concentración de la información, muy desorganizada, y todo esto debido posiblemente a las grandes distancias que vamos a encontrar entre los productores, a la falta de carreteras, y sobre todo algo donde me voy a permitir tomarme un poco del tiempo de esta exposición es a la baja señal telefónica, todo esto complica la fluidez de la información, y por qué quiero resaltar la baja señal telefónica, porque cuando regresábamos en la movilidad de la ONG que me permitió realizar este trabajo hasta algún punto, cerca a las 5 de la tarde en uno de los cerros, imagínense, más o menos a 4.500 metros sobre el nivel del mar, íbamos regresando y vi un montón de gente reunida en un cerro y le dije al ingeniero que me acompañaba al lado ¿por qué hay tanta gente? ¿hay alguna fiesta? ¿hay alguna fiesta patronal o algo por lo que se están reuniendo? Y me dice no, esa es la cabina telefónica, no hay señal telefónica y el único punto donde se encuentra señal telefónica es en ese cerro, entonces, después de cumplir todas sus actividades después del trabajo la gente iba a ese lugar y recién así podía comunicarse, entonces, es como para tener una idea de lo complicado que es la comunicación en estos meses y todos esos factores por supuesto están complicando la fluidez de la información. Por otro lado, vamos a concluir que por supuesto identificamos a los principales actores de la red donde encontramos algunos que son más centrales que otros donde hay que resaltar a la asociación de promotores, a soluciones prácticas, al CAEM y al gobierno municipal por algo que dije antes, ¿no? Porque estos actores sí han estado participando de manera activa aunque quedaron un poco tapados, un poco maquillados, ¿no? En eso que mencionaba antes como mensajeros ocultos. pero también encontramos débil participación de instituciones públicas claves para el proceso de innovación que uno tiene que por supuesto reinsertarse y ver cómo fortalecer esos vínculos con estas instituciones. Se identificaron a los actores estructurales de la red técnica de CAMELIOS, vamos a resaltar a la asociación de promotores como esos actores articuladores, puentes por donde fluye la información y por otro lado también vamos a resaltar a esta misma asociación de promotores como los que tienen mayor alcance. Entonces ante intervenciones en procesos de cambio tecnológico uno tiene que poner el ojo en estos uno puede dejarlos apartados e incluso si se quiere llegar a cumplir con esos objetivos tiene que trabajar en conjunto con estos. Se deja claro que existe una heterogeneidad de productores con comportamientos diferentes respecto a la adopción de innovaciones acá es donde vamos a ver que los productores líderes referidos presentaron indicadores más favorables en algunas categorías de innovaciones y en lo que respecta al índice de rapidez de adopción de innovaciones y bien no presenté en los resultados porque no hubo diferencias significativas entre todos y se me hacía muy largo la presentación del trabajo hay que resaltar que hay una propensión tardía a la adopción de innovaciones o sea desde el momento en que aparece una tecnología hasta que llegan a adoptar los productores en promedio lo hacen de manera muy tardía en el municipio por otro lado se identificaron las principales innovaciones que permiten la producción competitiva de camélidos en el municipio y vemos que la mayoría estuvieron orientadas a innovaciones de procesos donde me voy a permitir destacar algunas la desparasitación la selección de reproductores el uso de cobertices y en menor medida innovaciones de productos que tienen que ver con las últimas la transformación de charqui la transformación textil o de cuero donde hay que resaltar que una no perjudica a la otra más bien estas se potenciarían la una con la otra el capital social en este recorte territorial reúne a organizaciones instituciones relaciones actitudes y valores que gobiernan la interacción entre personas y contribuyen al desarrollo económico y social acá lo que quiero mencionar también así de manera enfática es que el municipio debe volver a retomar ese rol conductor del proceso de desarrollo donde las autoridades deben tener una mejor planificación deben tener una mejor actitud respecto a las planificaciones monitoreos evaluación coordinación de políticas y en este creciente proceso donde se están delegando funciones donde se están descentralizando funciones entonces el municipio tendría que tomar ese rol de manera mucho más central y no ser solamente un acompañante en todo este proceso como estuvimos viendo entonces resulta necesario fortalecer instituciones como el CAEM que prioricen el proceso de aprendizaje formal e informal acá lo que quiero decir es que si bien se le tiene que dar importancia al aprendizaje científico a lo que es generado por las principales instituciones también hay que prestarle importancia a ese conocimiento que viene del saber hacer tradicional que viene de la práctica que viene ese conocimiento que se heredó de los antepasados porque a ver todo esto respondería a esos conocimientos tácitos que deberían tomarse en cuenta y donde todo proceso de innovación tiene como fuente fundamental como factor fundamental a este conocimiento tácito es más autores como Kuramoto como Grieva destacan precisamente estos aspectos respecto al conocimiento tácito entonces capturar los beneficios de la interacción depende tanto de la capacidad y habilidad para interactuar así como de las condiciones internas previamente desarrolladas se debe dar cuenta que en el municipio de Jesús de Machaca conviven diferentes formas de organización vimos como Palina Riva criaba a sus animales de manera comunitaria por lo tanto queda pendiente una posibilidad muy interesante de hacer un estudio comparativo por supuesto posterior a este trabajo donde se complemente la metodología que usamos con otra que sea de un tipo más cualitativo entonces de esa manera se puede explicar mejor las diferencias si bien esta investigación ha profundizado las redes técnicas vamos a resaltar que también las redes sociales las redes comerciales son fundamentales en los procesos interactivos de enseñanza y aprendizaje desplegados espaciales culturalmente y con eso terminamos bueno muchas gracias Alan ahora quedaríamos quedarían pendientes las preguntas y comentarios que dice realizar el jurado o sea que invito a a Susana a Marisabel a Pedro a realizar todas las preguntas y comentarios que coinciden quiere empezar quien quiere empezar bueno si quieren empiezo empiezo a ver bueno felicitaciones llegar hasta acá es muy importante Alan así que bueno muy bien una etapa muchísimas gracias esto es muy 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 importante para 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 vos hoy sacarte un poco esta mochila de la tesis seguramente bueno voy a agradecer que me hayan permitido y me hayan convocado para leer tu tesis que me parece un trabajo muy interesante es decir yo con perdón perdí el contacto sí 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 quedó ahí vos te comunicas a ver que podemos por ahí está volviendo estoy yo perdón podés empezar porque perdimos Alan querés dejarme presentar pantalla así dejo sí pueden ver las caras y ahí está gracias me parece que se congeló de nuevo Susana me pareciera que tiene una conexión inestable ahí estoy ahí está ahí está dale tengo una conexión bastante inestable se corta así que cualquier cosa bueno como la mía no te preocupes quería decirte Alan bueno yo ya las las comentarios sus sugerencias a tu tesis las hice por escrito y me parece como que bueno vos alguna las tomaste estamos de acuerdo con la versión que mandaste ahora yo quería pensar algunas otras cosas a partir de escucharte me parece de escuchar tu exposición siempre uno cuando escucha la exposición y ve a la persona que lo trabajó también se le ocurren otras cosas me parece que es un avance muy interesante tu trabajo en el sentido de que problematiza esta relación con las instituciones de ciencia y técnica es decir lo que vos pones acá vos haces tu trabajo y lo haces eje en la red de relaciones pero esa red de relaciones nos lleva a pensar en el acceso en el uso en la apropiación social del conocimiento en esa circulación de conocimientos entre los productores las instituciones científico-tecnológicas el conjunto de actores sociales que intervienen en todo proceso sociotécnico entonces me parece muy interesante ese punto ¿no? y ahí creo que está también tu aporte el aporte de la tesis está justamente en esto en una es en mostrar cómo es esta red de relaciones o si se es heterogéneo bueno todo proceso de innovación y de cambio tecnológico es heterogéneo y es multidimensional entonces bueno me parece que en el punto que vos también trabajás está como un cierto cuestionamiento y una cierta problematización de lo que sería la incorporación de innovaciones o de cambio tecnológico de prácticas y que lo queremos llevar más fácil entre los productores y vos también individualizás cómo y quiénes son los que son líderes o quiénes los que tienen la posibilidad de generar ciertas soluciones entonces yo me preguntaba mientras te escuchaba y dije ¿qué les plantean los problemas? ¿qué les plantean las soluciones técnicas? ¿nos paramos nada más desde las instituciones científico-técnicas? y vos hacia el fin de tu relato de tu tesis de la exposición estabas diciendo pero también hay conocimientos y saberes ancestrales entonces yo pensaba ¿y cómo se utiliza toda esa imbricación entre lo formal entre esos conocimientos técnicos desde las sociedades y desde las instituciones científico-técnicas con los conocimientos que traen los productores y que son ancestrales? es decir ¿cómo es eso? porque si no nos ponemos desde un solo lugar estas son las técnicas y esto es lo que tienen que y vos decías adoptar yo voy a permitirme decir algo que a mí no me gusta la palabra adoptar yo uso incorporación ¿por qué? porque tanto adoptar como difusión me parece que lo que estamos pensando es que esto es unilateral y vos en tu trabajo mostrás que no esa red de relaciones lo que te muestra si no hacemos nada más que una sola visión el conocimiento va por una vía y en realidad lo que vos decís es hay otros actores que también están influyendo si yo le hago caso a Pedro y no le hago caso a Juan es decir bueno acá tengo algo para mirar ¿se entiende? es decir me parece que yo te lo decía desde la primera vez que leí la tesis el gran aporte y donde hay que centralizar me parece el foco para pura publicación es en esta red de relaciones lo demás es como que bueno está pero lo importante es ese trabajo que es muy fuerte que debe haber dado si yo no soy muy buena con las estadísticas pero me parece que ahí hay un gran potencial me parece que ahí está el gran potencial de la tesis eso es lo que más incluso me llamó la atención y dije bueno esto es como para que lo sigas explotando vos sobre el final decías algunos trabajos que podía llegar a hacer ¿puedo permitirme responderte ahí o todavía como para y la otra cuestión es el cuestionamiento y esta problematización es que vos lo hacés en la tesis y a mí me pareció interesante que me parecía que había que levantarme un poquito más es hacia las formas de la extensión clásica de las instituciones me parece que ahí hay mucho para trabajar hay mucho para todavía trabajar aunque ha cambiado y hay distintos modelos y distintas formas me parece que todavía hay una vía para trabajar y lo que vos encontrás con los camélidos en Bolivia es muy similar a lo que encuentran otros autores y está María Isabel que de esto sabe mucho más que yo en otros lugares y en otras producciones es decir esta cuestión de esa débil relación que existe entre las instituciones muchas veces científico-técnicas y los productores entonces me parece que todavía hay mucho para problematizar y hacer ahora sí me querías responder a la dale muchísimas gracias antes de que contestes me gustaría participar porque tiene que ver con lo que dijo Susana no sé si así contestás todo junto por favor si te pido de algo solo recuérdenme estoy tratando dale sí no son comentarios me coincido totalmente con lo de Susana y lo que yo pensaba este profundizar digamos justamente es esta esta parte final de tu propuesta hay un párrafo en el que decís cuando lo mencionás ¿no? de hacer futuros investigaciones con otro enfoque más cualitativo y marcas que me parece así muy iluminador este respecto a lo que comentaba Susana este caso de la de otra comunidad que trabaja en forma comunitaria y tiene mejores resultados este ahí está este muy presente y creo que esto tiene mucho que ver con la realidad cultural de la de la de la gente que se dedica a esta producción como bien es decir desde desde épocas ancestrales precolonia digamos ¿no? y que creo que deben mirar de costado y más ahora que están recuperando mucho de su identidad y fortaleza para pararse frente a la sociedad que les ha impuesto modelos externos sin respetarlo este y que por ahí explica mucho de esa dejar de costado o mirar de reojo lo que le viene tan de afuera con esa cosa como dice Susana tan de arriba para abajo porque realmente si uno se pone a estudiar este con un enfoque más antropológico la difusión como este con esa cosa así crítica ves que hay un montón de cosas que la gente aplica y sabe que están bien y que vienen bien y que desde las instituciones se han mirado con desprecio por decirlo de una de una vez entonces es comprensible esto yo creo que hay una capa de conocimiento que le es vedado cuando uno viene desde las instituciones porque la gente va por otro nivel le dice yo sigo acá tomo lo que veo lo que me acuerdo que siempre decía Bochetto o sea toman algunas cositas que les parece que les van a ir bien pero siguen con lo suyo que saben que seguro les va bien eso es digamos histórico pienso que es muy importante que vos lo hayas marcado porque creo que es un camino y también me parece interesante viendo para el otro lado que hayas hecho todo ese gran esfuerzo de construcción de indicadores y aplicación de herramiental súper científico para demostrar que eso es así eso Susana hasta con números se muestra si la gente fuera de mente abierta y fuera a las comunidades lo vería en forma directa pero si precisa número aquí Alan les presentó los números y puede aportar a la necesidad de hacer también otro tipo de investigaciones que desde la la academia es decir a veces se desestiman de movida entonces les presentan luego y dicen miren acá hay un interrogante están pasando cosas y lo tengo bien marcado por eso felicito el enfoque creo que está muy bien empezar a veces por acá y a veces se puede empezar por el otro lado y después hacer la fundamentación pero son cosas complementarias que suman y me parece muy importante abordar este tipo de producciones que para estas comunidades son fundamentales y ponen en valor realmente Zona que repito la palabra porque lo siento así que han sido despreciadas muchísimas gracias por los comentarios me voy a permitir responder a algo así de atrás para adelante efectivamente cuando uno ve las principales innovaciones que fueron mencionadas por los productores líderes tecnológicos y las organizaciones del sector yo desde mi punto de vista de ingeniero zootecnista cuando me fui a analizar y les dije esto es demasiado básico es más uno tiende a ver a primera vista y decir acá pareciera que no hay innovación sin embargo como muchos autores han demostrado cuando uno tiende a voy a tratar de evitar la palabra adopción además de incorporar cuando quiere incorporar ciertas prácticas no quiere decir por supuesto y tengo que resaltar no quiere decir que sea un actor irracional al contrario es más la producción campesina el hecho de que haya sobrevivido como lo han documentado los diferentes autores a lo largo del tiempo sociólogos lo hacen precisamente porque son racionales y por eso hasta el momento están continuando con sus actividades incluso todos estos cambios que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo por supuesto que uno tiene que entender y es más quería decirlo en el trabajo pero se me pasó que cuando uno está en un proceso de cambio tecnológico tiene que tomar en cuenta factores culturales que es algo fundamental y hay bibliografía que dice que todos esos procesos de cambio tecnológico que no tomaron en cuenta estas situaciones culturales han fracasado en su gran mayoría y entonces acá nos encontramos con esa fortaleza de que cuando uno hace planes de innovación para un determinado lugar tiene que tomar en cuenta a los diferentes actores ahora subo un poquito más a las preguntas anteriores y lo que tengo que mencionar es que por supuesto era de esto cómo se integra ese conocimiento científico con este conocimiento tradicional que tienen y cómo se haría práctico y acá es donde creo que el centro de apoyo educativo de Jesús de Machaca está jugando un rol importante pero también está bajo el paraguas de la ley que de alguna manera reconoce los usos y costumbres de cada comunidad y entonces este centro educativo de Jesús de Machaca por un lado puede certificar actividades científicas pero también certifica actividades que tienen que ver con el saber hacer tradicional y eso me parece interesante desde ese punto y entonces ahí se tiene que capturar ese patrón territorial que tiene el conocimiento e incorporarlo en esto y la otra parte que tenía que ver con la linealidad o la sistematicidad de esto por supuesto que estoy de acuerdo que en general siempre se ha creído que las instituciones tanto de innovación y desarrollo eran la solución durante mucho tiempo a estos problemas pero no es tan lineal sino el conocimiento es interactivo y pasa por diferentes actores el detalle es que no pude poner tal vez en las conclusiones eso en el sentido de que en esta comunidad había intervenido muy poco es más en uno de los documentos de soluciones prácticas era una de las primeras intervenciones que se estaba haciendo en el lugar y no tuve mucho pie como para poder hacer un mejor desarrollo de lo que hubiera pretendido querer de acuerdo a los comentarios del jurado y por último con eso cierro esta parte agradezco los comentarios que hicieron porque respecto al trabajo con lo que con las observaciones que hicieron hubo cambios sustanciales que permitieron mejorar el trabajo perdón ahora Alan quiere hablar Pedro también bueno Alan la verdad que me impactó muy bien leer tu tesis y escucharte la verdad que refresca es otra otra interacción y da cuenta digamos no solo que has logrado digamos captar digamos todo el tema teórico metodológico yo al leerla reconocía todo lo que en parte se te ha impartido en la maestría aparte por ahí la habrás fortalecido luego sobre todo la parte metodológica así que desde el punto de vista teórico metodológico muy impresionante lo que has logrado todas las referencias también bibliográficas lo que es el cambio tecnológico sobre todo bueno lo de Gabriel Jogel parece impecable a pesar de que él trabaja más la cuestión desde el punto de vista industrial pero se aplica perfectamente a todo lo que implican las instituciones las formas de conocimiento tácito el codificado sobre todo acá es muy importante el conocimiento tácito y hacer referencia también a la identidad a la cultura y obviamente estás dentro de un proceso digamos viendo esto dentro de un proceso de acumulación capitalista es decir estos productores que estás escribiendo muy bien están insertos en lo que es el sistema de producción y reproducción de la vida entonces al verlo así vinculado a un ganado andino y en esas condiciones de pequeños productores estamos más cerca de entender esto ¿no? cómo nuestro proceso de trabajo y la producción de valor tiene que ver también con la reproducción directa de nuestra vida y en esa evolución también va nuestra evolución y nuestra posibilidad también de supervivencia por eso me parece interesante tu enfoque y obviamente tu análisis de diagnóstico que está vinculado a la realidad digamos el principal error de una tesis es desvincularse de esa realidad y en esa realidad creo que identificaste los principales problemas esto es de los desajustes entre oferta y demanda desde un sistema nacional de innovación que normalmente no llega a estos problemas locales problemas de pequeñas producciones que no hacen por ahí a la oferta exportadora al ingreso de divisas de un país latinoamericano entonces en ese sentido parece que está bien identificado y cómo cómo debería articularse una respuesta política desde abajo para arriba ¿no? porque evidentemente las soluciones no vienen a medida desde arriba para abajo por eso me parece interesante esto que planteás por eso me parece que la tesis más allá de lo que has logrado perfeccionar desde el punto de vista formal teórico meteorológico con ese bien todas las sugerencias que han presentado pero evidentemente bueno como dice Gilles y Guattari es construir una máquina de guerra ¿no? porque para qué está el conocimiento para qué está la universidad sino para transformar la realidad y esto y esto me parece que es el principal mérito que tiene tu tesis como que brinda elementos políticos para transformar esta realidad evidentemente no no satisfaz ¿no? por más que uno pueda decir bueno hay una identidad hay una cultura pero hay una insatisfacción de parte de los actores de parte de las instituciones y que esto tiene que mejorar entonces me parece por eso desde el punto de vista académico desde el punto de vista institucional desde el esfuerzo personal un poco aplaudo y me alegro de que esta tesis contribuya no solo un conocimiento teórico metodológico a la aplicación de herramientas obviamente la parte de descripción de variables las encuestas eso es muy valiosa toda la información pero de algún modo en las conclusiones se ve que tienes un interés político en avanzar en acciones concretas y este creo que es el principal mérito de tu tesis y es decir muchísimas gracias Pedro coincide efectivamente tengo que decir que que revisé algunos documentos de clase que tenían que ver específicamente con Jogel que era el autor que habías mencionado antes en cuando esta tesis surgió algo así de la demanda porque siempre he tenido interés por trabajar con comunidades altoandinas estudié voy a ponerme a hablar un poquito vengo del Cusco no soy de Cusco pero hice la universidad en el Cusco donde hay gran porcentaje de criadores de camélidos y he sentido cierta vinculación más allá de que nunca me he dedicado a la actividad tal vez mis actividades se han estado dentro de las más comunes ganado por sí no había tal vez pero cuando uno va a esas realidades se encuentra con ciertas situaciones que a uno le flexibilizan el alma ahora desde este punto entonces siempre tuve interés por trabajar con este tipo de productores y bueno estando acá habiendo terminado la maestría era como decir que está demandando de alguna manera ese medio que me demanda es más siempre he tenido la intención de regresar y ejercer algo en esos lugares y me comuniqué con una ONG en Perú primero esta ONG Soluciones Prácticas me dijo que había levantado ya un proyecto en Perú y había cerrado pero estaban trabajando otro en Bolivia y siempre he considerado más allá de peruano me siento no sé si creo que no es la palabra andinista pero tengo un gran sentimiento por los Andes en ese sentido me embarqué en esta nueva carrera y había que estudiar a los sistemas de innovación y entonces había mucho que aprender y por supuesto todavía estoy en ese proceso y estoy seguro que me debe faltar un camino largo respecto al que ustedes ya tienen conocimiento mucho de ese conocimiento por supuesto me lo brindó la maestría les debo agradecer a ustedes como docentes también dentro de mi formación y la otra es que poner énfasis en eso de que el conocimiento se puede gestar todo proceso de desarrollo se puede gestar desde lo local y hay que poner énfasis en eso porque muchas veces esos planes nacionales no están involucrando de manera efectiva a los productores sobre todo que están tan alejados muchísimas gracias bueno ¿alguno de los jurados algún comentario más? bueno entonces María ¿querías decir algo? uno uno muy breve para Alan que no hace falta que estoy desmuteada ¿no? sí que te vayas a Perú o a Bolivia acá en Catamarca en Jujuy tenemos producción camélidos y se han hecho avances muy interesantes por ejemplo con Vicuña yo trabajé en Catamarca en la recuperación de la Vicuña y se han hecho cosas re interesantes que pensaba que sería muy lindo que le mandaras Inta está trabajando muy bien ahí y han logrado cosas muy lindas realmente creo que tu tesis se la vamos a mandar a los chicos de Belón muchas gracias seguimos en contacto entonces podemos seguir conversando por supuesto a mí me sigue interesando profundizar más el tema una vez que uno se mete en un tema o le gusta o le disgusta y personalmente es un tema que me ha me ha empezado a gustar bastante y siempre encontrar relaciones ahora que estamos hablando de redes de vínculos sí total que bueno estamos teniendo los primeros lazos el respeto bueno si no hay ningún otro comentario a ver Carolina ayúdame vos tendría que quedarse el jurado para realizar el dictamen se puede quedar la directora de la tesis Alan tenés que salir después se te vuelve a convocar a ver Carolina yo también me tengo que ir y vos Gustavo también creo que nos vamos a hacer unas palabras de agradecimiento él va a hacer un cierre formal dale no se te escucha Gustavo no se te escucha no a ver no ahora 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 no no otra vez no no por ahí sacate los sacate los auriculares ahora a ver no no yo yo los escucho ustedes ahora bueno se ve que son los auriculares no quería primero felicitarlo Alan yo escuché su presentación de tres minutos en el premio el año pasado Enrique Chanetton este y bueno ahora escucho la tesis completa me parece súper interesante la aproximación sobre todo me llega muy de cerca porque yo armé desde este año pasado una red muy grande que tiene que ver con la producción de maíz en ambientes marginales y hay un montón de actores y lo que es totalmente cierto es que es la única manera de para mí cuando uno trabaja en red estar cerca de los productores y cerca de los técnicos y cerca de los asesores y todos los que pertenecen a la red es fundamental la interacción es fundamental entender lo que se está haciendo en un lugar y darle una base científica muchas veces lo que se hace está bien y tiene un fundamento dúo científico que uno puede mesurar y cuantificar muchas veces lo que se hace no es lo mejor y a veces está en nosotros los que trabajamos en ciencia decirle que si bien lo que se hace se hace por tradición se le puede generar mejoras y en eso es fundamental el rol del que está trabajando en un lugar desde el punto de vista científico de mostrarle a las personas que están haciendo algo en qué pueden mejorar y respetando lo que se hace que eso es fundamental siempre que lo que uno esté incorporando tenga el respeto hacia lo que se hace el reconocimiento de lo que se hace y de a poco tratar de ir mostrándole alguna otra alternativa que sea para beneficio de estos productores locales regionales y siempre tratando de que los manejos que uno tiendan a hacer sean lo más amigable con el ambiente con el derecho o sea con la llegada que puede tener esa producción a las regiones en generar como se dice círculos vivosos ¿no? en donde se vaya mejorando la tecnología incorporando más actores y bueno mejorando el bienestar social y de la regional ¿no? eso me parece que es fundamental y bueno como decían todos los evaluadores la tesis me parece que aporta un montón de información yo conozco la zona de Catamarca que decía Isabel estuve en Belén estuve en la casa de los productores que hacen los textiles ahí es un placer Catamarca creo que lo más lindo del norte y lo menos conocido lo más puro es lo más bello que hay del norte está todo lo que uno busca en Salta y Jujuy lo tiene todo en Catamarca sin turistas por lo menos cuando los turistas podían caminar por ahí y ir por el camino de los seis miles y que las vicuñas estén corriendo a la par del auto y los cóndores te miren y como diciendo que haces acá es una maravilla así que bueno sería muy lindo Alan que sigas vinculando seguramente la tesis servirá para también como referencia y me parece que bueno te felicito muchísimo vos felicito a Liliana y a Jorge que la acompañaron te agradezco a vos por haber elegido nuestra escuela yo estoy terminando mi mandato en la dirección de la escuela y si las autoridades me renuevan tendré otro mandato más pero lo que me queda claro para la segunda parte después de haber pasado esta pandemia es que hay que llegar a cada vez más lejos con nuestra escuela con nuestras carreras con nuestros cursos verdaderamente yo creo que estoy convencido que nuestra escuela es líder tiene que ser líder en los países de habla hispana de lo que son las ciencias agropecuarias tiene un capital de docentes y de directores y de alumnos muy rico y hay que seguir capitalizándolo me parece este año la presencialidad a distancia en realidad para mí estamos presentes igual porque nos vemos igual y hablamos igual este ha sido muy fuerte y nos ha demostrado que hay mucha demanda y muchas ganas de aprender y me parece que eso está genial y permite todas estas vinculaciones bueno finalmente le quiero no por favor Alan me decidas y quiero simplemente cerrar agradeciendo a Isabel a Susana y a Pedro por haber enriquecido esta tesis sé el tiempo que esto lleva y por otro lado lo bien siempre recibido por un alumno las críticas de los evaluadores la verdad que es buenísimo y bueno finalmente agradecerle a Carolina por sus conexiones y felicitar a Liliana y a Patricia por tener un egresado más en la carrera gracias gracias es un triunfo y ya lo sé también sé el trabajo que hacen y bueno qué va a hacer pero festejamos como escuela siempre festejamos un egresado más así que bueno a todos muchas gracias 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 Gustavo gracias Gustavo muchísimas gracias bueno entonces gracias gracias Gracias.